¿Qué es lo que estamos haciendo a Beneficio? Bueno, lo que estamos haciendo a Beneficio, estamos brindando un taller de público general de lo que es primeros auxilios, primer correspondiente. Lo primero que tienen que hacer en caso de que haya una situación con una víctima, con un ataque cardíaco, con un control de hemorragia, con una convulsión, o con una picadura o una mordedura. ¿Cómo surgió brindar esta charla? Bueno, esto surgió un poquito en forma de beneficiencia. Esta semana nos convocaron acá del Hotel Ético, el primer hotel en Sudamérica, y nos pareció lindo. Fue todo un desafío, porque trabajar con los chicos, pensábamos que iba a ser un poco más como un desafío personal esto, digamos. Y nos topamos con una sorpresa, nos topamos con una sorpresa grandísima, nos vamos re contentos. La verdad que fue hermoso el taller que estamos brindando, todos entendieron. Es más, nos estamos extendiendo un poquito más de lo que dijimos, porque nos gusta, nos gusta estar acá, nos sentimos muy cálidos. ¿Con qué trabajo realizan ustedes? Bueno, nuestro trabajo es prevenir a través de la capacitación. No esperar que llegue una ambulancia en lugares, generalmente en lugares donde hay muy complicado que llegue un servicio de emergencia, nosotros lo que hacemos es capacitar a las personas para que puedan prevenir ciertas situaciones. Esa es la forma de prevención hasta que llegue el servicio de emergencia, ¿no es cierto? ¿La gente va tomando conciencia en realizar este tipo de talleres? La verdad que sí, Carlos Paz nos está abriendo las puertas, nos está abriendo muchas puertas, tanto con Rubén López, que es el secretario de Salud, él nos está brindando también todo su apoyo, y bueno, estamos muy contentos con Carlos Paz, muy contentos, la verdad que estamos muy contentos, hay un público lindo, agradable, es una ciudad muy acogedora, toma conciencia la gente, nos abren las puertas, muy importante. ¿Cómo pueden hacer aquellos que quieran realizar un taller con ustedes? Bueno, pueden buscar por Facebook, Ángeles en Acción, nos pueden llamar por teléfono, mi teléfono es 156-65-982, de acá de Villa Carlos Paz, nos podemos comunicar por WhatsApp, o en Facebook nos pueden seguir en la página Ángeles en Acción, y ahí nos van a contactar. Bueno, Lucía, ¿cómo estás notando este taller, que también vemos a adultos presentes? Sí, estaba abierto al público en general, y bueno, gracias a los Ángeles en Acción, que le dan esta capacitación a los chicos, están todos aquí los nuestros, y también tenemos un grupo de scout que se vinieron a alojar hoy, que van a pasar el fin de semana acá, que también están participando del taller. Algo necesario, ¿no? Sí, sí, fundamental, fundamental. Cada palabra que decían, atravesé alguna situación particular, y digo, bueno, es muy bueno saberlo para poder salir al paso, ¿no? Para salir adelante en ese momento. Y los chicos, bueno, como siempre, 100%, todos atentos, escuchando, y después haremos alguna que otra práctica acá para reforzar lo que nos dio Roberto.